El 11 de abril, Rosé asistió a un evento de Tiffany en Japón, y como era de esperar, lució increíble y brilló como embajadora de la marca con su llamativo look. Sin embargo, a través de un foro coreano se publicó el tema, la cara de Rosé ha cambiado, comparando fotos de la idol de hace unos años o meses con las de ahora, por lo que internautas se preguntaron si se hizo una cirugía en los ojos, así como algunos pueden afirmar que si se hizo una cirugía de ojos y nariz, ya que se le ven muy diferentes, aunque otros mencionaron que solo su maquillaje es distinto o que ven su cara hinchada, pero que se sigue viendo igual de bonita. Asimismo, la idol tuvo varios momentos que llamaron la atención en dicho evento, como su interacción con el cantante Rowan, los cuales se saludaron chocando sus puños, ya que fue inesperado que se saludaran de esa forma, lo que dio a pensar que eran amigos y no solo conocidos debido a su interacción relajada e informal. Asimismo, se hizo viral un video donde se le ve a la idol usando su teléfono, sin embargo, al voltearlo se nota que está en la aplicación Twitter o X, ya que los internautas hicieron Zoom y descubrieron que estaba en dicha aplicación. Algunos incluso piensan que así como sospecharon que esta cuenta de Instagram es suya, también no es esta cuenta de X, sin embargo, nada está confirmado. A muchos no les sorprendió que la idol usara Twitter, ya que es algo completamente normal, aunque algunos exigieron que muestre su usuario, otros pidieron que respeten su privacidad.